Este es Emperor Forneus Zero Yard, y de tipo defensa del sistema Shosetta. El layer de Forneus cuenta con 12 salientes que le otorgan una forma redonda. Estas tienen un diseño que busca frenar a sus rivales, logrando en ocasiones dar contraataques. El metal en el layer se distribuye de tal forma que le otorga una distribución de peso céntrica, aumentando así su defensa. Pero esa distribución, sumado al desequilibrio del layer, le resta bastante resistencia. Esto último solucionándose con el level chip. El disco Zero tiene diseño redondo y simétrico, siendo uno de los discos numéricos más pesados. Distribuyendo su peso al centro, aumentando defensa y ataque. En la generación God era el disco más pesado, y hacía fácil de explotar al Bey que lo usaba. Pero a partir de los Shosetta, por el peso de los layers, se soluciona este problema. El Driver Yard tiene una punta redonda con giro libre, similar a Orbit, rodeado por un anillo. Con la punta reduce la fricción y aumenta la resistencia al boom. Al lanzarse con fuerza, inicia con un patrón agresivo. El anillo que lo rodea lo salva de salir del estadio, y le ayuda a recuperarse cuando este se inclina. ¿Qué te pareció Emperor Forneus?